El podcast de Alex Fernández Es que canto alto, es que canto alto Oye, ¿se podrá otra? Ay, por favor, claro que sí Alguien que nos pueda ayudar Muña, ¿nos puedes ayudar? Perdón Que dijiste, no son el frasco Tres cervezas va a alcanzar No, lo que pasa es que también El frasco ya trae su alcohol O sea, ellos ya traen un garrafón Mau ya viene con su Ajá Sí, no, traen una mochila Román Torres Donde trae el alcohol y a Mau Y entonces se quita la mochila Y ella, pues ellos se van a tener Y ya pone a Mau, lo acomoda Y su garrafón Pepe, está aquí en el podcast de Alex Fernández Qué maravilla Porque la última vez que estuvieron en este programa Fue además de que hace como dos años Sí Fue por separado No separaste O sé separar a Pepe y Teo Tú fuiste, creo que el primero El primer podcast El primer estandopero El primer espacio Que dijo, no los quiero a los dos Los quiero por separado Pues claro, ¿no? Y les gusta Después de ti les gustó mucho así separarnos Siempre quieren separarnos Pero mi amiga y yo Obviamente Pepe y Teo Pues es la magia Que usted está viendo Y escuchando en este programa Pero por separado también Hay una magia específica Ahora, de la última vez que fueron al programa Ahorita han pasado muchas cosas Estabas viendo como cuentas Nuevos estudios No, todo Todo muy bien Todo muy bien Pero aparte de ustedes Ya un triunfo insostenible Para mi conocimiento O sea Verdaderamente insostenible Creo que cuando Cansa Cuando fueron Si nos ven así un poquito encolvadas Es por eso Ay, es que yo Si pesa Cuando fueron ahí al programa Había, creo que tenían Como doscientos mil suscriptores En el canal Más o menos Según me acuerdo ¿Sí o no? Yo creo como quinientos Como quinientos Bueno, y ahorita ya van para el millón Mira, este millón Nunca va a llegar Porque Sí, va a llegar Es que lo sigues decretando La gente no Pero ¿sabes qué? Me gusta que no llegue Me gusta que no llegue Bueno, ya no sé tanto Por las reglas de YouTube Pero me gusta que no llegue Porque me gusta Me gusta ser el underdog Ok Porque cuando tú eres el underdog La gente dice Oye, pero underdog Mis tanates O sea, son El canal LGBT más Con más suscriptores Sí No, creas ¿No? No, hay mucha gente O sea, en México En México Hay mucha gente con más Dime nombres Para irlas a buscar Es que ahorita no me acuerdo Pero hay Ahorita les acabamos ¿No se acuerdan de los nombres? ¿O no los quieres decir? Pepe y Teo Chismecito Sin like Mira, volví a gritar Y lo horrible Les dije Perdón, perdón El audífono crujió, hermana Te lo juro Hasta que digo Perdón, hay en casita Déjame le pongo aquí Un filtro Un filtro anti Pepe aquí Para que no tengamos problema Ahí está Pero bueno Ya O sea, creo que sí ha habido Una evolución O sea, que Pepe y Teo Hace dos años Ahorita ¿Ustedes qué han sentido Qué ha pasado? También No sé si hay gente Que está escuchando este programa Que no sepa A qué se dedican Así que ¿Qué ha pasado En estos dos años Donde A mi parecer Ha habido una evolución Pero no sé O sea, quiero que ustedes Me digan Y lo Y ya luego tú nos dices Y luego ya platicamos Yo creo que sí No, escena Pues yo te voy a decir una cosa Escena Escena Se llama Soy sola Ni tan sola Y ya teníamos uno previo Que fue un éxito Y ahora estos también Están siendo un éxito Estos dos nuevos libros O sea, son más adulto mayor Ya se ve Ahí los tengo Ya los ojé Porque hay uno para la soltería Y uno para la no soltería Exactamente Y entonces leí los dos Porque dije No vaya a ser Y así se debe de hacer Sí, sí Siempre decimos Uno nunca sabe Mejor cómprate los dos Para que las etapas De tu vida Que vayas viviendo Yo te auguro a ti Y a Yara Toda la felicidad del mundo Pero uno nunca sabe Uno nunca sabe No, espérate No, espérate Les auguro toda la No sé si escuchó Porque está aquí Creo que no escuchó Creo que no Y después de eso también Un gran show Que se llama Esto no es estando Pues sí Sí Que era muy icónico Y que hacíamos canción Era un baile Era un Se llama Esto no es estando Pues sí Porque no sabíamos Si eso es estando O sí Y a la fecha A la fecha seguimos Y nadie nos ha podido Dar la respuesta Hicieron gira por Por la Ciudad de México También por la Ciudad de México Por todas las alcaldías De la Ciudad de México Claro que sí Desde la que estaba Madera hasta mi panta No, fue un tour de cantinas Ahí nos fuimos Por todas las cantinas No, toda la República De hecho Un tour de cuartos oscuros ¿No? Esos ya los habíamos hecho antes Pero nos quedamos Les quedamos a beber Les quedamos a beber Varias ciudades O sea, pero no porque Se las bebamos Sino porque La pandemia nos agarró O sea, quedamos a beber Uno en Colombia Dos en Colombia Uno en Perú Que pues sí van a pasar Pero pues dejen ver ¿Qué onda? Y ya Y ya se regresará ¿No? O sea, ya Sacamos una canción Ah, claro Sacamos una canción Muy icónica Sacamos un video De una canción también Porque la canción ya estaba En el tour Es la que empieza con Amiques ¿Esa? O así empiezan todas ¿No? Igual yo Es como aventura Y esos grupos Aventura No, te iban a empezar todas El que nos hizo la canción Nos dijo Tienen que tener un sello ¿Cuál va a ser? ¿Y tú qué? Y dijo Tú dices mucho Amiques Y yo Pero es que Luego me voy a aburrir Y ya no quiero usar esa palabra Va a ser Amiques Y yo Ok Grítala Y yo Amiques Se quedó Le metió unos filtros Y Amiques Ya están Junto con otros gritos icónicos Como Something Flavor Aventura Este ¿Cuál es? Papi Juancho Papi Juancho Haciéndolo fino Del alemán Este ¿Cuál otro? ¿Qué otro grito icónico hay, Muñe? Tú que escuchas Este Mosedades ¿Qué dicen antes de cada canción? Looney Tunes Looney Tunes Looney, 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 Looney Looney Tunes Cuando nos dijeron eso La factoría Cuando nos dijeron eso Dijimos O sea, ¿en verdad Hacen esto esos cantantes? Y ya nos pensamos Daddy Yankee Daddy Yankee Yo Y esta gente Pero imagínate A Lupita D'Alessio De pronto en su canción de Que ganas de no verte nunca más Lupita D'Alessio Que ganas de no verte nunca más Lupita D'Alessio presenta Lupita D'Alessio presenta No, y ahí Lupita D'Alessio Antes de cantar Súbele a mis audífonos No escucho bien el bajo ¿No? Que ganas de tenerte Súbele más ¿Qué tal el proceso De hacer una canción? Era la primera vez que Estuvo muy padre Muy divertido Estuvo muy padre O sea, además de que fue Una nueva experiencia Porque no habíamos grabado Nunca una canción Sí ¿Cómo se hace una canción? Si me pueden ilustrar Pues O sea, ¿cómo se hace una canción? ¿Cómo se hace? Porque era un hit como Reggaetón Para mover las nalgas Para mover las nalgas Para mover las nalgas Sí Como reggaetón oscuro Yo le llamo Wow Reggaetón oscuro Darkgetón Queríamos una quelarre Queríamos Darkgetón Darkgetón Darkgaitón 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 Ahí está patentado Ni le busque Darkgaitero Ahí estamos Este, pero sí es Es Fue divertido Fue raro Este Porque pues Nos estábamos en esto Entonces de repente Justo a mi hermana Le decían Grítate Y de repente a mí me decían Ah, es que como eres más serio Seguro tú tienes una voz Súper profunda Y yo decía ¿What? ¿Qué? No la tengo Y la obligaron ¿Qué es esta voz? ¿Qué sale de mí? No, o sea Si escuchas la canción Yo ahí estoy en Ven, bebelo Ah, sí Una cosa Pero oye, oye Ya lo hizo ¿Qué momento es ese? Para que vean que sí es su voz Sí soy yo A ver, espera Espera, vamos a Por favor Le voy a subir aquí tantito Ahí estás Ahí voy, eh Ven, bebelo Ay, no Ahí voy, ahí voy Esto hasta a Ana Paula Le pasa Le voy a meter aquí Algunos filtros Ahí está Perfecto Le voy a subir ¿Quieres acabar con nuestra carrera Alejandro Fernández? Le subimos los bajos Ahí vamos, ahí vamos Ahí va Ahí voy, espérame Ven, bebelo Viene el control De la marca de mi poción Ahí está Ahí está Ahí está Me gustó Me gustó Porque Claudio Yarto Me recordó a Claudio Yarto ¿No? Así de Ven aquí Póntate De hecho De hecho Mi hermana O sea, ella estaba canalizando esa energía Claudio Yarto En el que a Claudio Yarto En el que a Caló Claro Claro Ahí está Caló Capitán Capitán Y esto es lo que te digo Este es el rap Pepe y Teo ¿No? ¿Y a mí tú sabes quién es Caló? Sí sabe Sí sabe Carlita es nuestro filtro Este Centennial De vejez Sí, sí Si no lo conoces Que estaba muy grande Ya bailimos Entonces Hacen una canción Crece El canal Se convierte en un canal Como entre ya activismo Y chismecito ¿No? Que están ahí como que siempre Siempre Es que estamos muy en la línea Estamos muy ahí Ahí estamos en la línea de guerra ¿Qué tan difícil es? Porque Muy difícil Sí he visto Muy difícil Esta onda Porque a ver El chismecito El cotorreo El decir cosas horribles Siempre Tiene un disfrute Y es más fácil Pero también tiene el lado Como de activismo Y si ha habido algunos momentos En los que Un momento Son activistas ¿Por qué están diciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Así como A ver Espérate Entonces ¿Cómo encuentras ese equilibrio Entre empujar una agenda O ser activista Y El chismecito Si like Se me olvidaba Que este hombre piensa Y se me olvidaba Que De pronto No nomás Es chiste Es que hay No pero Después de esta pregunta Por eso está haciendo muchas voces Mi hermana Para que se Esto se vaya Después de esta pregunta Ponemos un video de los mopes Ya volvemos a la canción Ay Te la cantamos en vivo ¿Qué pasa? A lo mazo Ay Gloria Trevi Voy a entrar Gloria Trevi Exacto Digo También se vale Que igual Y no hayan Encontrado el cómo Y también lo pregunto Por una genuina duda Porque pues también Es duda mía No Es que sabes que Llevamos 10 años Haciendo videos Y Llevamos 32 años Haciendo gays Y entonces Cuando empezamos haciendo videos Éramos unas niñitas borrachas Todavía seguimos siendo Pero Hacíamos Decíamos pura pendejada Que saliera de nuestra boca Sin conciencia Y de pronto Fuimos conociendo a mucha gente Muy interesante Que tenía unos discursos Muy importantes Y que decíamos Güey ¿Por qué la gente no te escucha? Eres súper súper inteligente Deberías de tener un foco O un micrófono Para que todos supieran Qué estás diciendo ¿No? Entonces de pronto dijimos Ah pues creo que podemos ser Como chistosos Y ganarnos a la gente Y luego Ya que los tengamos Sí Les decimos Esto está mal Ya están aquí Se equivocaron Pues esto está mal Pendejada Cancelada 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 Claro que sí Como de broso No pues no es cierto Así fue Así fue Y también creo que Es que genuinamente O sea sí nos divierten Muchas cosas y todo Pero genuinamente Los dos En nuestra vida Nos interesa aprender Y nos interesan Estos discursos De la homofobia Porque lo hemos vivido La homofobia ¿No? De repente el tema No lo vivimos Pero tenemos Mujeres cercanas ¿No? Que amamos Y que queremos Y que respetamos Entonces como que Nos vamos metiendo En estas cosas Que genuinamente Nos gustan Y que vamos escuchando Que vamos aprendiendo Que vamos recolectando Información Y entonces también Eso nos permite Que cuando estemos En un video O en una cámara Digamos Ah todos los conocimientos Que ya tengo En mi vida diaria Los puedo aplicar aquí Sin dejar de ser divertido Sí Pero a veces sí O sea sí Hay momentos donde se nos Pasa Un poquito en la patita Y ahí nos tenemos Que estar dando Nuestros este Porque seguimos aprendiendo Y uno se equivoca Bueno pero lo que sí Debo de reconocer Es que ustedes Son los primeros En salir Y decir Ok la cagamos Este Lo aprendimos Sí Es que sabes Que hay algo Muy importante Que también pasa Que los medios De comunicación Están ya acostumbrados A dar la nota De una forma Sí Como lo veníamos diciendo Así como de Ay vamos a hacer mierda A alguien Y vamos a hacerlo sentir Hasta que muera Y bla 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 Con frases como Rompe el silencio Estalla Exactamente No soporta Bonitos en cabeza Rompe la jaula de oro Y nos dice Exactamente Así encontramos A la actriz En ruinas O sea como O sea como todo este morbo Y de pronto Y de pronto Algo que también Encontramos Con los comediantes De stand up Era que justo Toda su escuela Viene de los Estados Unidos ¿No? Sí Y entonces En nuestro caso Pues nuestra Nuestra escuela del chisme Dices tú Viene de los medios De los Estados Unidos Que son diferentes No De Pati Chapoy No Bueno no O sea su escuela Su escuela chismística Es the view Es the view ¿Sabes? Es este The talk The chew The soup TMZ también Esos son los TMZ O sea no le gusta Hablar de nada No le gusta hablar De sexo No le gusta hablar De embarazos No deseados No le gusta hablar De nada Porque México Es como de Todo está bien Todo está bien No aquí no pasa nada Todo está bien Todo está bien Y todo se arregla Como a puerta cerrada Pero no se arregla O sea según todo Se arregla a puerta cerrada Pero no se arregla Y aparte cuando el tema Si se pone sobre la mesa Tampoco se platica O sea igual Si se dice algo O son gritos No no estoy de acuerdo Que chinguen a su madre O sea los ejemplos Que tenemos son justo De pronto ahí tienes A todas las personas En hoy O en Venga la Alegría O en Sale el Sol Tratando de hablar De un tema actual Sudando Y estás sudando No pues si está fuerte ¿No? Vamos con el experto O diciendo Ay por qué toma O sea como malos ejemplos De cosas Y entonces de pronto Que no deberían de suceder Es que aparte según yo Muchos programas En la televisión mexicana Tienen todavía Esta necesidad Nada más de existir O sea que tenemos que hacer Para que se acabe el programa Pues nada más nos decimos Todos que sí Entonces están ahí como de ¿Cómo ves esto? Padris Me encanta Qué fuerte Qué maravillado Que le vaya muy bien Por eso luego hay figuras Como Horacio Villalobos Que son como muy disruptivas Del medio Porque es el primero Que te dice No, 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 no A ver esto es lo que yo pienso Y ahí como que no estás O que cuestiona a los otros ¿Cómo que no te gusta Que los hombres se pongan falso? O sea Si lo he visto Diciéndole ahí A la gente Entonces sí No opinamos No platicamos Sí, totalmente Y entonces de pronto Nos dimos cuenta Que Teo y yo Cuando íbamos a juntas En el Uber Íbamos platicando De temas De lo que ocurría Y que lo que decíamos Era algo muy valioso O sea Era como No eran No eran como las pendejadas De ay se lo merece Por puta O ay pues Por pobre Ay pues Por pendejo Entonces era como Era como No pues es que le pasó Esto por tal No amiga Acuérdate que tal No hermana Tú también Acuérdate que tal Entonces estábamos como Echándonos y bla Es una plática muy enriquecedora Que teníamos entre los dos Porque nuestros videos Al principio iniciaron como Una plática enriquecedora Sobre sexo gay Y después ya cambiamos Esas pláticas enriquecedoras De sexo gay A Los medios Pero visto desde una perspectiva Que A las celebridades A las celebridades Oiga por cierto En el primer video Que tienen en YouTube Se dice Una cosa que No sé por qué No lo había preguntado La última vez Pero Que Pepe Trabajó con Talina Fernández O venía de hacer un programa Con Talina Fernández La dama del buen decir Así es Y con el Coque Muñiz Y con Coque Muñiz O sea Pero fuiste a un programa O trabajabas Trabajaba yo ahí En un programa Que salió en el Canal 9 Galavisión En aquel entonces No sé cómo se llamaba ahora ¿Quieres ver Galavisión? Se llama ¡Ah! ¡No! Bueno, ese era Un chiste clásico De la época De época Chiste de época ¿Quieres ver Galavisión? Bueno, va Era el Netflix and chill Ver Galavisión and chill ¿Y entonces ¿Qué te decía? Ah, que Trabajabas en el 9 Ah, sí, sí Flair No, ajá No, tenía un programa Va atrocinado Por Jarritos No mames No mames Jarritos y Red Cola Ajá Y era producido Por la hija de Ay, de alguien No me acuerdo De un productor Y le hizo un programa A Talina Donde Talina solamente Presentaba chefs Y yo era el bartender Que hacía las bebidas Con jarritos Y con Red Cola Entonces venía y le decía Talina, esta bebida Te va a encantar A ver, cuéntame Porque ya estaba bien grande Mi padre Cuéntame Cuéntame Ya habla como el diablito Cuéntame Y tengo una No se va a acordar Obviamente Si se acuerda Pues le mando un beso Porque es una diosa Pero me acuerdo mucho Que la grabamos En la casa De uno de los productores Y me acuerdo Que pues ya estaba grande La señora Y está bien Y es normal Y de pronto Pues se quitaba los zapatos Y subía los pies Así al sillón Y me decía Ay, mi hijo Dame un masajito En los pies A ver, mi querido corazón Si me ayuda Y ahí yo estaba Dándole un masajito Le diste masaje En los pies a Talina Hermana, pues es normal Hermana, ¿cuánto querías Trabajar ahí? No, a ver Hermana, ¿qué tanto Haces por un trabajo? Ay, esta señora Yo Mientras esté dentro Del marco del respeto Yo también le hubiera dado El masaje de pies A Talina Ferraz Es una persona ajena O sea, ni siquiera es de tu familia Yo no podría Darle un masaje de pies A nadie O sea, por un trabajo ¿Cómo se llama la señora? Talina Fernández Que además me imagino Me imagino el pie precioso De Talina Fernández O sea, ya medio engarrotadito Así por la edad Que está bien normal Aferrado a la vida Y porque una mujer Que usa tacones mucho tiempo Pues se le quedan ahí los deditos Bueno, ya Pero Juanete tenía Pero crecimos con Talina Fernández O sea, Talina Fernández Era como No, o sea Fue como Sobre la toby media Pero se siente El callo fue El pie toby media Y yo dándole más a quinta Como si un pie Lo hubieran renderado En un Nintendo 64 ¿No? Como así ¿Cómo? No, o sea Como cúbico O sea Como el pie de Mario Bros ¿No? Ahí estaba Y le diste su masajito Y mientras ella fumaba Porque pues ella no para de fumar Y después de hacerle su masajito Hacías las bebidas, hermana No, pues Con las bebidas Lavaba las manos Eran dos bloques distintos Los tiempos de rápida Eran otros tiempos Eran otros tiempos Eran muy rápidos, hermana No estaba la sanitización todavía No se hablaba del COVID, hermana Ni me vengas a juzgar ¿Eh? Veo que me estás juzgando ¿Cuántos programas estuviste? No sé si masajeando Tenía Fernández Pero con ella Fueron como siete Ok Y este Y pues sí Era un programa patrocinado Por Jarritos Y por Red Cola Entonces pues Lo pasaban como a las doce del día ¿Tú lo llegaste a ver? No, lo pasaban en la noche ¿En la noche? ¿Tú lo llegaste a ver? Creo que sí lo llegaste a ver Sí, tú lo llegaste a ver Mi hermana lo publicaba en todos lados Toda la semana Es como que nunca me ha apoyado En mi carrera, hermana Pregúntele ¿Qué opinó de mi película? Pregúntele ¿Qué opinó de mi película? ¿Fui a la premier? Pregúntele ¿Qué opinó de mi película? Me gusta Me gusta la opinión Y está en Amazon Prime Ahí puede buscarla Ahí está ¿Qué otra opinión me merece? Nada Pero no Ese es El marco del respeto Ella es muy lista Yo soy Dama del buen decir No, pero sí lo publicaba en todos lados Mi hermana ¿Quieres que te masaje el pie? Por favor Pues mira, si a Talina Fernández Que a una no Le decías algo Mientras le decías el masaje de pies No, pues nada Le cantabas No, y se dormía Porque pues ya está grande Eres colosa Que quiero decir que esto Esto verdaderamente pasó Y no es una burla O sea, pasó y es una cosa muchistosa Sí No, bueno, no Por supuesto que es muchistoso Muchistoso El masaje de pies siempre es muchistoso En cualquier situación Sí, es mucho O sea, y más en el ambiente laboral O sea, si te dice tu pareja Pues dices, bueno, ahí va Pero sí En la oficina Disculpe, subdirectora, ¿podría? Carla, si algún día te llegan a decir eso Dices, this is way too much This is just way too much O sea, que es mucho, dice No, no, no Por si hay este Cuatitos en casa Claro Bueno, entonces Viajamos en el tiempo ya Masajes de pies A Talina Fernández Dos años Y estábamos precisamente hablando De cómo ha cambiado su canal O sea, de Talina Fernández A hablar de sexo Ahora están en este malabarismo Malabareo Entre el activismo Y el chismecito Muy rico Este viacruz Muy rico Sí, porque aparte Nos podemos divertir Diciendo como sonzadas Porque hay cosas que Se pueden decir Se puede hacer chiste De muchas cosas Y te haces ser más creativo Te haces ser más creativo Y sabes que sí hemos visto Y que está padre Y no lo digo como en un plan de Nos están robando y así Sino como que digo Güey, qué bueno Qué bueno porque O sea, la tele también Ya sabe que está O sea, que de pronto Hacer un comentario Sobre tal cosa Es como Ay, no, me van a Me van a regañar al rato ¿Sabes? Sí Entonces como que creo Que está bien Está bien que O sea, si tienen miedo Aquellas personas Que trabajan en los medios Es porque claramente No tienen conocimiento Tienen conocimiento de causa Pero no tienen conocimiento De la situación Entonces su ignorancia Sale a flote ¿Sabes? Porque dicen Me van a agarrar en la movida Y voy a quedar Y voy a perder todo Y ni modo Pero entonces Lo único que les puedo yo decir Es un Edúquense O sea, investiguense Pues ustedes estudiaron Comunicación Estudiaron periodismo Pues lean Llevas en el foro 40 años Ahí algo ya Algo aprenden Yo creo que Lo que también Puede cambiar mucho La manera en la que Nos expresamos Es en lugar de decir Es que ya no me dejan Decir las cosas Que el pretexto sea Es que no sé Cómo decir las cosas Correctamente Exactamente Me parece Me parece que ese cambio En pues muy de De lenguaje Puede ayudar Al pensamiento Porque es muy fácil Decir Ya no puedo decir nada Ya no puedo Ya no me dejan Y no sabes Pero hay unos Hay unos comediantes Que de pronto ¿Qué chismecito? No hombre Chisme Silay Chisme 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 Turbo Porque la verdad De nuevo De nuevo De nuevo Me parece que ya Ya tenemos más Alcohol para Pepe Es más Es más Yo voy a ir por el Alcohol para Pepe En este programa Mientras que nos digan Los nombres de los comediantes Claro que sí Mira cómo sigue el programa Y yo voy por alcohol Mira nada más Hola hermana Pero nos estabas contando ¿Qué pasa con los comediantes? Esta es una pausa comercial Para que sepan Lo importante que es Hablar sobre la salud Y tomar omega 3 El omega 3 Es una de las cosas Que te hace pensar mejor En la mente Claro Es una vitamina hermana Que le regenera Tu cerebro Regenera tus neuronas Y entonces tú ya puedes Es facilísimo de tomar Es facilísimo Son cápsulas Una cápsula por la mañana Una cápsula por la noche Y listo Vas a darte cuenta Como tu inteligencia Tu inteligencia emocional Tu memoria hermana Tu memoria va a mejorar O sea te vas a sentir Una nueva persona Tu función renal Tu función renal Y ahora hablemos De los probióticos Claro que sí Los probióticos Son unos organismos Microorganismos Que también te ayudan A regenerar La flora intestinal Por supuesto Exactamente Y volvemos al estudio Con Alex Fernández Muchas gracias Pepe y Teo Por toda la información Tan padrísima Que nos dieron Y ahora A usted le cuesta trabajo Tener un orgasmo Quédese con nosotros Porque la doctora Polo Va a venir aquí A darnos algunos consejos Vamos con ella Pero antes Pero antes Algo va a decir El negro Araiza Este A ver ¿Cuál quieres mi hijo? Yo esta 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 Tiene poquitas calorías Ando muy Escoge por favor Ay me ayudas Porque traigo uñas Que cosa tan estereotípica Acaba de pasar ¿Verdad? Es que con uñas No se puede Tu mamá se ha puesto uñas También te dice Ábreme garrafón Mi mamá era Era de uñas De ese estilo Claro No puedo marcar El teléfono de disco ¿Sabes por qué? Sé que sí Porque eras del Estado de México Claro Y de Tampico Entonces Tampico Más Estado de México Estás hablando Casi casi mucho Oigan quiero tomarme una pausa Para solamente agradecer Y hacer Y presumirle a usted Ahí en casita Que Alex Fernández Y Yana Cavazos Nos compraron estas gorras Ah sí En el concierto de Cher Porque nos aman Y nosotros las amamos también La mía está allá No me la quise poner Porque viene muy peinado No yo Y porque aparte Trae chamarra de mezclilla ¿Y qué es esto? Iba a ser Justin Timberlake En los 90 Se iba a ver bien tonta Ahorita yo dije Mira no importa Que arruine mi Benito Santos No importa Pero yo estoy aquí Que sepa mi comadre ¿Esto es un Benito Santos? Esto es un Benito Santos ¿Benito Santos? Con todo Con todo Y su cubrebocas Y calzón también Benito Santos Podría ser un reggaetonero O sea podría ser el nombre real De Bad Bunny Con todo respeto a Benito Santos ¿Sabes? Es que San Benito se llama así Ah San Benito Pero así también como me doy cuenta Que Alex Fernández Es muy heterosexual ¿Sabes? Cuando dice que Benito Santos Es una... ¿Sí? Ah bueno Si quieres No o sea no sé Vámonos con el chisme Yo no Está listo Alex Fernández Duda de su sexualidad Y no nos referimos Al cantante Vayamos a ver la nota ¿Qué? Un momento No es que O sea como Muñe Siempre hay que mantener Este... Abiertas las opciones Abiertas las opciones Y sabes que también En el mundo de hoy Es más... ¿De hoy el programa? ¿O de hoy el que vivimos? No en el mundo de estos días Porque si son dos mundos Estos días actuales Son muy diferentes Muy distintos Sí muy diferentes Pero no te pasa O sea antes A las personas de las celebridades Les decían Tú no puedes tener novia o novio Porque eso te tumba la carrera Claro Y ahora O sea decir que tienes Un espectro sexual más amplio Te abre la carrera Enseñar tu chile en OnlyFans Porque si no Ya no lo puedes vender La posibilidad de enseñar tu chile ¿No? Claro O lo vendes más caro ¿Qué? Es que creo que funciona Diferente en el mundo hetero Paréntesis Pero yo siento que es más negocio Que manejes la tensión sexual A que ya enseñes todo En el mundo hetero Es que es en el mundo hetero En el mundo hetero eso funciona En el mundo gay no Si me haces eso Yo voy y te hago una demanda En Blaprofeco Por falso promesa De compra Y de entrega de producto O sea yo estoy comprándote Tu OnlyFans Porque yo voy a ver Actividad pornográfica De alta calidad Y explícita Pero explícita Y si no la veo Va a haber reclamo En mi mundo Siempre es como ¿Por qué no enseña? ¿No? Así de ¿Qué? 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 Estás como poniéndole dinero A un negocio Que no jalas Y de Oye a ver Si con esto la pollería jala Y estás como poniéndole Y poniéndole Y nunca abre la pollería Pero tú ya le pusiste todo Aquí si no hay pollo No hay No hay apoyo ¿Qué estábamos antes de? Dos especiales en Netflix ¿Verdad? Dos especiales en Netflix El último nos hizo llorar No Lo vivimos en vivo Oye perdón Yo sé Yo sé que de esto no se trata Alex Fernández El podcast En los estudios de Alex Fernández Pero o sea Verdaderamente Si hay una persona A la cual yo le tenga que mamar la verga Y no me refiero a Literalmente Literalmente Sino al sentido figurado de Que lo que hiciste fue arte Ay ya Pepe Bueno muchas gracias ¿A quién tendría yo que Este Darle masaje a sus piecitos En este mundo de letras Oye pues a ver corazón Pásame tu pie Pásame Pásame A ver si me ayudas Aquí tanquito corazón Dándome un masajito Ya de esa manera Ya lo podemos hacer Este No muchas gracias Ya se me olvidó Hacer stand up Igual ya Ya no sé Ni como se hace Pero bueno Eso ya está ahí en Netflix Al lado de Este Santa Clarita Diet Ahí está Oigan Este Antes de Ah los chismes Ibas a decir unos chismecitos Yo no recuerdo nada Ibas a decir Vi como hábilmente Fuiste Llevando la conversación Antes del corte Estábamos hablando Acerca de los comediantes mexicanos Y nos ibas a dar Algunos nombres Y ejemplos De quienes no Yo no iba a dar nombres Alguien dijo Una más Y me echó nombres Se me está Distorsionando El mensaje Que yo iba a impartir En este podcast Que me parece Fenomenal ¿Y qué ibas a decir De mis colegas? Lo que yo iba a decir Es que Cuando las surfeitos También entraron En el mundo Del stand up De las risas De la comedia De la uuuh De pronto Hubo gente Que dijo Porque a nosotras Andábamos muy Pues hagan chistes Pero no de las pendejadas De siempre Sean creativas A ver Piénsele Pero fueron De cara Mira Ya está No hables así De mi De mis amigos De mis compañeros Mi coponazo Yo soy muy rebelde Pero o sea Les tocó Topar con pared Así Nunca nos dijo Nadie Porque los hombres Son muy Muy secretive ¿Cómo se dice Pendejos Decía No Además No muy herméticos Herméticos Pero nos llegó O lo discuten Entre ellos Así porque saben Que ellos están a salvo Pero te llegó De varios lados De varios lados Y era como un No sé No me gusta eso De los Pepe y Teo Porque Esa es la invitación Heterosexual ¿Te quieres que te ponga Una musiquita heterosexual De fondo Para que Yo soy tu maestro Algo Algo de Maluma No Te voy a poner Algo todavía Más Hay algo más heterosexual Más heterosexual Que Maluma No sé si estés Listo para esto Pero Esto es Guitar Hero Sí, sí, sí Esto es como un fondo metalero Ahora sí No sé Es que mira Esos Pepe y Teo La verdad O sea Número uno Ni son estandoperos Número dos Ni saben Y la comedia Se puede hacer comida de todo Pero ahora Como ya cancelan todo Pues ya no puede uno decir nada Ahí fue cuando yo De pronto dije Está bien Está bien Que sientan esa presión Y que digan Ay no, no, no Los que están mal son ellos Porque esa es la resistencia Que un ser humano pone A eso Y sabes así Al decir No, no, no Yo estoy bien Y los demás no Y ya dije Pues sí, está bien No pasa nada Que te caiga solito Que te caiga solito Y está cayendo solito O no está cayendo solito Sí Bueno Ni tan solito, hermana No, o sea Es que tarda Es que tarda O sea Pareciera una organización ¿No? Detrás de así Organización En contra De los comediantes Heterosexuales Una organización ¿Cómo se llama? Secreta Secreta ¿Sabes? O sea Nosotros somos que James Bond ¿Sabes? Ahí yendo Agente secreto Ahí moviendo las aguas Pum, 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 pum Pero pues no O sea Es que Mira todo esto que dijeron Muy bien cuidado Está muy protegido Estoy viendo así En qué momento Hay un desliz Como de Para ahí Para chisme no like Exacto Así como Sí, ok Pero está bien Les voy a decir algo De esta persona Y el nombre Nada No hubo nombre Así No, es que Fueron varias Sí No, pero está bien Creo que hay una Resistencia natural Al cambio Y es normal Y es normal Pero lo que yo dije Está bien Y qué bueno que pasa Es porque dije Pues está padre O sea, a mí no me importa Que alguno de estos hombres Que digan Ay, no sé No me cambien O sea, como Me vale verga Porque yo No es mi medio No es mi mundo Y yo nada más Soy entrona O sea, de que Canción, libro Estando Todo lo que sea Porque mi era una Es entrona Y mi comadre también Y ahí la llevo Mi comadre luego dice Ay, ¿podremos hacerlo Más en paz? Y yo digo No, hermana Revolución Vámonos a la chingada Ponte este leotardo Y vamos a bailar Y ahí está la vieja Fabulosa leotardo Claro que sí Y aquí andábamos Bueno, ahora Hablando de leotardos Sí La pandemia Ha visto también Creo yo Un cambio En el entretenimiento Y como vemos Los medios de comunicación Y lo que nos hace reír Y demás Y a mí me parece Muy cabrón El fenómeno De la más draga Ah Gran fenómeno Que Dicho sea de paso No consumo O sea, no ubico Por si de repente Me dicen No, como cuando dijo Ay, ¿te acuerdas Cuando ganó esta? Soy neófito Del tema Pero Perdón Perdón Está bien No, las cosas nos gustan O no nos gustan Está bien No, pero tampoco lo he visto Tampoco lo he visto Nada más te voy a decir O sea, una sí tiene Saber quiénes son los Pumas Y quién es el Necaxa Pero tú no puedes saber Quién es Oronasti Ah, ¿quién es Oronasti? El portero de los Pumas Entonces No, nada más Digo, aviso No lo consumo Pero por una cuestión De que no lo he visto Pero una vez tuviste a Margaret Sí Icónica Ah, claro Ella es La no ganadora De la segunda temporada Mucha gente cree que fue robo De la primera temporada Claro que sí Sabes Ella es el Cruz Azul Es el Cruz Azul Es el Cruz Azul Ahora no sé Sí, porque también en la otra competencia Que estuvo casi llegó Y no lo logró No sé quién en el fútbol americano Pero es alguien Que no ha llegado Pero casi Que no ha llegado Los delfines de Miami Bueno, esta temporada Les va a valer mal Pero los Steelers Los Steelers Los Steelers Esta temporada Los Steelers Pero si han ganado Sí, sí Los Steelers es Margaret Porque si ha ganado Pero esta vez no ganó Ándale Es algo así Bueno, pero lo que quería Platicar es que No sé si usted que escucha O ve este programa Sepa Pero el Creo yo Programa más exitoso De la pandemia ¿Hazte a un lado La Cotorriza? No, Vic Fue ¿Quién? Te faltó Te faltó El más perro ¿Quién? La Cotoqué Bueno, sí Pero la final De La Más Draga Me parece que fueron Cien mil Entradas Al live stream Fueron como Sí, como sí O sea, es el live stream Más exitoso En México En la historia de México Ni siquiera en los tiempos De Porfirio Díaz Y sabes que está padrísimo Que la gente O sea, si Haces las cuentas Haces las cuentas Cien mil por Noventa y nueve pesos Son Muchos millones Muchos millones Pero gracias a ese dinero Se va a hacer La temporada cuatro Sí Porque Estos señores No tienen O sea, no es una gran productora No es una No son personas Que tengan dinero O sea, digamos que Tienen un gran producto En sus manos Que de repente creció Exacto Como cuando te compras una planta de higo De repente crece y ya está dando higo Si no sabes dónde ponerla O sea, te puedo decir que Nunca habíamos recibido pago Ni nosotros Ni las otras personas Que habían participado Que participan en el show En el show En temporadas pasadas Hasta ese momento Solo Bárbara de Perjil, dice No, ni Bárbara de Perjil ¿Qué qué? Ni Bárbara ni nada Cuando vayas de invitado No esperes pago Ay, pero yo no estoy listo Para ir de invitado No, pues bueno No estoy listo Pues edúcate Porque ahí vas Si a mí me anuncian como invitado Yo soy el primero que se va a quejar ¿Y este pendejo qué? ¿Por qué va la más draga, güey? Picho estúpido ¿Por qué invitan gente que no sabe? No, no, ese güey ni sabe, güey Este Pero me parece muy Es el evento más exitoso de la pandemia O sea, le ganó a Pepe Aguilar Le ganó a cualquier concierto ¿Qué tiene ese formato? Que al parecer es el contenido de la pandemia Hermana Es que es todo O sea, de verdad No es que esté exagerando Pero la más draga Y estos shows de talento de dragas Las dragas son artistas excepcionales Son artistas que tienen presencia Que se maquillan Que son vestuaristas Este Que cantan Que bailan Que este Medio ahí hacen lips O sea, hacen muchas cosas Que tienen un sueño de ser Estas grandes estrellas y celebridades Sí Que al final del día Hoy en día tal vez no lo van a hacer Y solamente van a ser gay famous Que gay famous es como solo ser Famoso en el mundo gay O LGBT Pero, o sea, eso es como Everything Y creo que también implica mucho el hecho de que Tengamos tanta prohibición en la televisión mexicana Al no existir espacios Ay, yo, yo Hasta se hizo un silencio Ay, no, perdón Cuéntate un chiste, Carla Hoy no hay dinámica, pendeja Hay dinámica Ah, ok, ok, ok Y yo ya va ¿Tragiste el TV Notas, Carla? Carla, ¿hoy está el TV Notas? En casita, adelantele hasta que vea los papelitos No, pero Como no hay un mercado En el mercado latino Que brinde eso O sea, ninguna televisora latinoamericana Está brindando contenido de drags O sea Drag, o sea, sí La más draga es una copia de Drag Race Y Drag Race es un producto de RuPaul Y RuPaul ahorita está fracking Nadando en dinero ¿Sabes qué es el fracking? No, pero debe estar ahí Well, she is there She is there O sea Pero bueno, o sea, la mujer está infectada de dinero Hay Drag Race Australia Drag Race España Canadá Canadá UK Drag Race UK Drag Race Tailandia Drag Race Zacatecas O sea, es el programa más últimamente De reality show más premiado por los Emmys Y por los Golden Globes y así ¿De qué marca va dinero? Y en México O sea, el segundo programa es La Voz Y en México está La Voz Pero ¿tú crees que en México vaya a estar Drag Race México en TV Azteca o en Televisa el día de mañana? No Bueno, o sea, ahorita, ahorita, ahorita Ahorita no va a estar No Yo le doy como máximo 10 años Sí O sea, creo que desgraciadamente va a ser un pedo de lo tenemos que hacer O sea, va a llegar un punto en el que lo van a tener que hacer por una cuestión de competitividad No, por una cuestión de dinero Sí, claro Inimado Como lo dices ahorita, el evento en pandemia más exitoso que hemos tenido Que recaudó cuánto dinero Pero las televisoras siguen sin Dicen, ay, la más dragay, no sé Hasta que alguien con poder vaya y les diga Oigan, esto recaudó tanto dinero y es tan exitoso y no sé qué Es cuando le dicen, ah, ok Pero sigue habiendo gente en las televisoras en El Poder que dice Eh, son dragas O se los va a ganar Netflix o se los va a ganar alguien más Amazon Alguien que risa Está muy cabrón porque, o sea, ya no me parece que sea un contenido de nicho ni siquiera O sea, con los números Hoy en día lo ven más mujeres heterosexuales Que personas O bueno, tal vez son mujeres O sea, mujeres que son tal vez bisexuales O lo que sea Pero más mujeres lo ven que hombres No, y aparte Twitter O sea, cuando hay que episodio de la más draga Tendencia O sea, Twitter es de, con permiso Y nosotras también nos aventamos un reality que se llama Toma mi Dinerito ¿Qué? Que aparte tiene Y fue exitosísimo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Como se me enseñó en mi clase de oratoria Pepe, ¿no? O sea, sí No, una cosa rara Pero sí lo sacamos Salió antes el año pasado Sí fue el año pasado que salió antes nosotros Para que después viniera la más draga Era como un respiro también para que la gente estuviera dejando de La más draga a qué hora Pero sí, como muy importante lo dices Para apoyar a las dragas en ese momento Ahí te va A ver Ahí te va Ahí te va Ahora sí viene Ahí te va Ahí te va ¿Vas a decir nombres? No, no, no Déjamelo marco Ok, nombres Esto es una pregunta Para que la gente también se haga esta pregunta allá afuera Voy a tener que responder una pregunta ¿Es esto un examen? Qué nervio Voy a tropezar Voy a salir en algún live ahí O sea, las dragas Y este mundo del stand-up También es un mundo nocturno ¿No? De entretenimiento nocturno Y esa onda, bla, bla, bla Se cierra todo eso No hay dinero A las dragas hay Cuando tú vas a dar un show Tú te llevas la ropa que sea Sí, yo Sí Porque la gente va a ver tu gran cometa O sea, sí me pongo una chamarra Pero, pero Pero tu outfit no es como lo que Mueva tu gran show No Definitivamente Es tu gran delivery Sí, sí, sí Y en el mundo drag O sea, las dragas Tienen O sea, se les exige Que Que traigan una nueva propuesta Que cada fin de semana Y un fin de semana para ellas es viernes, sábado y domingo Entonces es o jueves, viernes y sábado O como ellas trabajen Pero, o sea, esos tres días son tres outfits diferentes ¿Y cada quien hace sus outfits? ¿O tienes un crew que hace outfits? ¿O depende? Depende Depende, pero Hay de mucho, pero normalmente ellas mismas tienen que hacer sus cosas Porque Pues no tienen el capital para pedirle cada fin de semana A un diseñador O sea, pedirle a alguien A Benito Castro ¿Cómo se ven? Benito Santos Pedirle a un diseñador Alguero Castro Un saludo Pedirle un vestido A que te haga alguien Cuesta Una peluca Cuesta O sea, todas esas cosas El maquillaje Cuesta O sea, todas esas cosas cuestan Y de pronto Justo esas Estas chicas estaban recibiendo Nada de dinero Nada de nada Y hacían Empezaron a hacer Por iniciativa de Estados Unidos Empezaron a hacer como Videos digitales En los cuales La gente podía brindarles propinas Pero la gente no les daba propinas Y nada más las criticaba Entonces dijimos No, a ver, a ver ¿Qué está pasando? O sea, pues si somos una comunidad Que está aquí para Para hacer frente por todos Pues pónganse las pilas O sea, si no sabían Esta es la realidad que vivimos O sea, porque Lo que hacen las comadres drags Es que Viven una fantasía Y crean una fantasía Un personaje Y una Una magia Fantástica Pero esa magia Fantástica Cuesta Sí Yo le llamo Es como el El anime hecho persona Yo le digo Un poquillo sí Hay unas cosas Extraordinarias O sea, te quedas Te quedas boquiabierto Y Y este tema de Toma Minita Fue un decirle a la gente Oigan O sea, ustedes No nada más son Ustedes que son consumidores de drag Sepan que tienen una responsabilidad Porque Tienen que darles propinas A estas personas En Estados Unidos A las dragas Les avientan dinero Como si fueran Prostis Sí Pero no Prostis Qué propia No, me gustó Me gustó Porque vi ahí Vi cómo estaba checando el catálogo De cómo decirlo No vaya a caer mal No vaya a caer mal ¿Cuál es el término correcto? Uy, me van a cantar acá The big word ¿No? Así, a ver Tengo varias Trabajadoras 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 sexuales Esa era Esa era la palabra Gracias Uy, cuánta deconstrucción Trabajadoras sexuales, sí Y entonces en Estados Unidos Les avientan Uy, así Tiembla el universal Tiembla el universal El de más le des Menos Menos oportunidades Al rato Yo te voy a decir una cosa Te voy a decir los nombres Que me estabas pidiendo Aquí está el pedo, güey Aquí está el pedo, güey Y ni va Ni modo Pero ¿A qué iba con todo esto? Este A que En Estados Unidos Les avientan dinero Y aquí en México No tanto Y entonces fue como un Hacer saber que Oigan, o sea Tenemos que hacer esta cultura De brindar la propinita Y hacer que O sea, nuestras comadres Nos brindan tanto Pues hay que ser O sea, darles esta gratificación De algo Sí Y algunas llegaron a A recibir en el show Como 40 mil pesos De pura propina Guau Una fantasía O sea, va externo a nosotros Nosotros premiábamos Lo que tenemos que premiar Pero había dragas que decían O sea, yo ni gané Y me llevé 40 mil pesos De pura propina Entonces está Está muy importante Continúen así Continúen haciendo eso No, yo creo que El contenido De dragas Específicamente Es como un diamante Ahí en bruto Que está A nada de explotar Aunque usted No lo crea Aunque usted no lo crea O no le guste Dice, ¿cómo que te viste? ¿Cómo que son hombres? ¿Cómo? ¿Cómo que te viste? Está muy cabrón O sea, yo creo que Ahí va a pasar algo Interesante Es más, en casa Su niñito Dios Cada año que lo viste Es un drag Vea a su niñito Dios Ahorita Usted es una persona católica Y tiene eso Voltea a verlo Y vea cómo está vestido Esa es una persona drag La señora Y volteas Y su niño Dios Vestido de las chivas Pero con Campón Y diamante Y una coronita Ahí preciosa Y una cabra aparte Acá Eso es drag Es parte Para que no se espante Cuando vea una drag Diga, ah, pues es mi niñito Están espantados Están espantados Están completamente espantados O sea, hay gente temblando Mientras escucha Ya este programa Pero no te preocupes Aquí estamos Aquí estamos O sea, estamos muy bien Ahora bien Tenemos ¡Ah, dinámica! Dinámica Amo Tenemos aquí Una copa Para la dama Que es Ustedes tienen este Bello segmento Que se llama Pepe y te opinan Donde Pepe y te opinan Creativo, ¿no? Es un maravilloso segmento Donde Pepe y te opinan Echan chisme Nada más Nos despedazan a todos ¡Ah! Nos hacen peas Y nos toman Y es como ¿Cómo ves? Y puedes creer Que luego creen Que dicen Ah, es porque su amigo Lo cuida Claro Porque su amiga Lo cuida Digo, yo sé Que en ese programa Siempre se ha hablado Muy bien de este espacio Por ejemplo Pero seguramente También hay uno Que otro episodio Mándenmelo Diles Mándenmelo 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 Donde Pepe está diciendo Aquí sí la verdad A ver, recordemos Que Alex Fernández Es un hombre blanco Y ahí No se da cuenta De su privilegio Oigan Yo creo que eso sí Se ha dicho Bueno Alex Fernández Es blanco Bueno, pero eso Siempre se ha dicho Y es una realidad Sí, o sea En 1985 Tenemos aquí unos temas De los que ustedes Nunca han hablado En Pepiteo Para hacer Carla El segmento Te echaste todos los episodios Culea Para hacer el segmento Pepe y Teo no opinan Donde hablan de temas Donde pues nunca se ha hablado De estos temas Ok Entonces Este I'm nervous I'm excited ¿Quieren escoger un tema? Y lo platicamos muy a gusto A ver Ah, entre todos Sí Es para platicar ¿Qué dice? ¿Qué te tocó de tema? A ver Está bueno Está bueno ¿Qué fue? ¡Oh! Está bueno ¿Lo han hablado en Pepiteo Pina? No ¡Ay, qué fuerte! Teníamos dos años Cuando eso sucedió Bueno Ay, este estaba Y mira qué bonita letra La de Carla Sí, bonita Muy bonita Bueno, nos tocó Pepiteo Pina Del caso de Paco Stanley Este Pues, ¿qué decimos, no? Eh, bueno ¿Qué pasó? Empezando suave Empezando suave, ¿no? Y teníamos unos mucho más Muchos más ligeros ¿Quiere que pasemos este? El Fobaproa, dices Teníamos ahí el Fobaproa Salinas de Gortari Salinas de Gortari Claro Cosas sencillas La devaluación del peso Venezolano El caso Paco Stanley Qué fuerte ¿Qué se puede decir En Pepiteo Pina? Para la gente que ahorita está O sea, ¿qué dice? ¿Quién es Paco Stanley? En hoy sale Paul Stanley El papá de Paul Stanley Era un conductor de televisión Que fue asesinado En el charco de las ranas Que por cierto Paréntesis A mi gusto El mejor conductor que ha tenido Este país Paco Stanley ¿Sabías que Shakira En su momento dijo que Su sueño más grande Era participar Y ser invitada A Paco Pues claro Y lo logró Ella cumplió su sueño ¿Shakira está en Paco ¿Shakira está en Paco ¿Shakira? Shakira Paco Y ahí le dice No sabe Mi sueño era estar en Paco Y ahora estoy aquí contigo Muchas gracias Y Paco Stanley dice Qué guabinito estás Vuelta, vuelta, vuelta Porque pues claro Pero sí le dice vuelta Paco Stanley Porque según yo No era de los de vuelta Paco Stanley era Paco Stanley era súper de vuelta Sí Claro Es que te voy a decir En mi mente Lo está salvando Porque lo quiere Porque era tu niñeo Claro que sí Ya está tronando el micrófono Espera mi héroe Ay como que se murieron Los micrófonos de Pepe y Teo Miren nada más Ahí está No Ya regresaron En mi mente Paco Stanley No era el de las vueltas En mi mente Yo lo veía muy chiquito No era el de las vueltas Sino Me lo imagino siempre chingando A todos O sea Si yo cierro los ojos Y pienso en Paco Stanley No lo imagino Vuelta Me lo imagino más como A ver tú ya cállate Ya 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 O sea Los dos O sea daban vuelta Y era Los dos también decían Cállate tú ya 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 Y luego en lo que busca Mi compadre Aquí ya lo tengo Pero adelante adelante También Gente estuvo en la cárcel Porque se asociaba Su asesinato Con dos personas Se acusó a Mario Bésares Y a Paola Durante De su asesinato Y estuvieron Varios años en la cárcel Peleando por su inocencia Que al final se comprobó Que así fue Porque los dos salieron libres Libres Uno tiene un programa Letrado Letrado es el tema Ya se acabó el programa En Multimedios Que se llamaba Acábatelo Acábatelo Y Paola sigue de repente Apareciendo en televisión Estuvo en un debate De Venga la Alegría Con nosotros Abrí la caja de Pandora Con ese Y Pandora Fíjate que Íbamos para allá Pero sí Lo hicimos muy bien Muy bien ¿Cuánta opinión Del caso Estamos listos Llevamos cuatro años Haciendo BPT Opin Estamos listos para todo Están seguros Nada más contamos La historia No opinamos Pero todo bien Aquí estábamos Estuvo medio hoy Estuvo medio hoy O sea como que A ver Da tu opinión Lo acabas de mencionar Da tu opinión Una playera Da tu opinión Ahí voy Cuando yo regresé A casa ese día Después de la escuela Con mi mamá A ver el programa De Paco Stanley Y vi que estaba El especial Porque ya lo habían matado Y estaba un especial En Tebastecas Con todo el talento De Tebastecas Que al día de hoy Al día de hoy Se sigue haciendo Un especial Cuando alguien muere Se hace un especial Todo el día Que dura una semana Sobre la persona difunta Y cuando Silvia Navarro Empezó a llorar Diciendo que Paco Stanley Era la mejor persona Que había conocido Yo lloré con ella ese día Comiendo taquitos de jamón Viendo la televisión En mi sala Lloré con Silvia Navarro Claro que sí Y mi mamá Y mi mamá Según yo Las televisoras Ya tienen todos Los especiales de todos Ya Para que El de Silvia Pinal Ya lo tiene Ya cumplió 60 años Ya tienen el especial El de Chabelo Está desde el 85 No lo han podido estrenar Están ya así Nada más le agregan Materiales de Chabelo Ahora dijo que Tacos de caca Y lo agregan Ahí al Yo también lloré Y eso es lo que puedo opinar Fue un golpe Bastante grande Para México Y sí Los medios Nos hicieron creer Que los grandes culpables Fueron Mario Besares Y Paola Durante Por lo menos En la Ciudad de México Por eso Mario Besares Tuvo que ir a Monterrey Y ni modo No, no, no Es que iba a opinar Creía su opinión Y ahí está No hay nada que opinar Mario Besares Con Acábatelo Que así se llama Que Dios lo bendiga Que el programa se llama así Porque es ya Acábatelo Acábatelo la comida Y ya no veas el programa Ok Ahí va Aquí tenemos Shakira Paco Stanley con Shakira Paco Stanley con Shakira En Pepe y Teo Opina Mira el muñequire Venir a ver El buñe no me cree El buñe no me cree Paco Stanley tiene esta magia De Es encantado De generar el aplauso Es encantado Se llama magia de generar el aplauso Tiene un don de gente Aplaude Aplaude Sin que tengas que decir Aplausos Sí, claro Eso simplemente es la traducción De la palabra Icónico Icónico Paco Stanley Icono drag Decía Porque escogí mal clip ¿Por qué con Shakira Shakira sí está guapa Bastante feos Ustedes De veras En serio Qué bonitas Además Estás considerada ahorita Como la cantante Número uno Allá en Colombia Y creo que ya estás Pues abarcando Eso me dijeron ¿Cuánto tiempo tienes de cantante? Es como cuando Salías con alguien Te tocaba hablar con el papá Antes de que Antes de que llegara Así tu pareja Es como de Bueno, dije ¿Cuánto? A ver, cuéntanos Cuéntanos ¿A qué te dedicas? Lo que sale, Cristina Este ¿A qué te dedicas? Me dicen, ¿no? Que te va bien, ¿no? En la chamba Me dicen que te va bien, ¿no? ¿Cuántos años tienes? A ver, muy guapa, ¿eh? Muy guapa Empecé en esto de la música Desde los 10 años Sí Casi muy poco Ah, sí Relativamente Nueve años atrás Tienes 19 años Hasta ahorita no ha habido vuelta Es lo único que les voy a decir Nueve años Imagínate Y si hay ¿Qué pasa? No quieres defender No, no Acaba de decir Espérate, no Espérate, no lo tocó escuchar Pero acaba de decir ¿Qué dijo? Si hay Y bien Ahí está O sea Y hay con queso en las quesadillas Ay, sí Ay, sí ¿Quieres seguir definiendo a este ídolo? Vámonos con otro tema Vas, vas Ah, ya lo saqué yo ¿Qué es? Carlita ¿Qué huele con estos temas? ¿Qué tema tocó? La expropiación petrolera Ah, y un tema Lázaro Cárdenas Fascinante Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Diría Muñe ¿Qué expropiación? ¿La de ahorita o la de...? Gracias, Muñe Exactamente Muñe es muy letrado En cuestiones políticas Me encanta Me encanta La expropiación petrolera Siempre que son esos temas Traemos un invitado Me gustaría que esta vez El invitado fuera Muñe Muñe, a ver Muñe, a ver Muñe, ven, ven, ven Ya ven, Muñe Así Paco Stanley A ver, ya, ya Vete, Muñe, Muñe Así hay y bien Oye, mi querido Muñe Que en Colombia Ayer es famoso Sí, sí, sí Sí, sí, don Paco Ándale, ándale A ver, a ver Sí hay y bien La expropiación petrolera Cuéntanos Pepe y Teo con Muñe opinan Sí Ok ¿Qué quieren que les cuente? De la expropiación petrolera Un resumen Tu opinión 30 segundos Estás a favor o en contra, Muñe Esto es carísimo Este programa ya es carísimo, Muñe Ya sé, perdón Aparte yo lo tengo que editar Entonces, ahí va El petróleo mexicano O el petróleo que está En la superficie mexicana Sí Pues era prácticamente De quien lo agarrara Y solamente Los extranjeros tenían Los recursos Para poder extraerlo Entonces Llegó la 4T Llegó la 4T Pero de ese entonces La 4T de ese entonces De 1936 Qué perra la Muñe Me parece, me parece Qué perra Estamos checando los datos Estamos checando Claro que sí Entonces Traemos otros datos Pero a ver Entonces El presidente El general Lázaro Cárdenas Sí Decide expropiar El petróleo Y Dijiste general Lázaro Cárdenas Porque si no Me voy a enojar Es general Dijo general Ok, perdón Es que estaba yo aquí Manejando la producción Que en ese entonces Ya era presidente Que en ese entonces Era presidente Decidió expropiar Cabe aclarar Cabe aclarar Sí Buena opinión Teo Complementando tu información Buena opinión ahí Teo Decidió expropiar el petróleo Y tuvieron que pagar una indemnización Por apropiarse de eso Es verdad Y la gente empezó a aportar lo que tenían Inclusive se cuenta Que gente llevaba sus gallinas a Palacio Nacional Ay no Queriendo apoyar al gobierno Por eso es que es tan querido Lázaro Cárdenas Muñe Muchas gracias Muñe Pero espérate El programa es este Muñe Opina Muñe Tan benéfica fue Que Hitler Le propuso ¿Me dijiste la palabra con H? Pausa La palabra Este video Ya no va a monetizarse Y no vas a tener paga Porque acabas de mencionar Ese nombre ¿Qué? Adolfo 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 Alemán Adolfo Alemán Adolfo Alemán Le propuso a México Oye Tú le debes mucho dinero A Estados Unidos Ayúdame A vencerlos Y te compro la deuda Y ya no tienes deuda No Pausa Muñe Vio esto en un TikTok ¡Inimal! ¡Inimal! ¡Vámonos! 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 ¡Ándale ya! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Muñe! ¡Ya, ya, ya! El Golfo de México Claramente Carlita nos odia Porque he visto que las dinámicas que le pone a cualquier otra persona son muy divertidas Oye Decías O Somos muy inteligentes hermana Y podemos Gracias Carlita Decías El Golfo de México Vamos a hablar de Pepe ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya la perdimos! ¡Ay! Otro tema El Golfo de México no está tan bueno A ver, güey Me toca Oye, ojalá ¿Cuál era el que? Que no sea Gloria Trevi No, no, no Porque ese es un tema de Pepe y Teo Pina O sea, la verdad La verdad Tema recorrente La selección sub-17 La selección mexicana sub-17 De fútbol Claro Déjame ¿Sabes qué? Me encantaría Me encantaría que apoyáramos más al deporte Me encantaría que en este país Los recursos se destinaran más hacia estos grandes atletas Por ejemplo, los de la sub-17 Que de repente no tienen los recursos necesarios para triunfar Como en otros países Ahí está, mi opinión Vas tú, amigo ¡Guau! ¡Fuerte! ¡Vámonos, eh! Completamente ¿Estás de acuerdo? La sub Aparte la sub No la... Sí Sí, aparte está en un terreno peligroso Es que, o sea La sub-17 O sea, ¿por qué no se le permite ser la sub-18? Es correcto Esa es mi pregunta O sea, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Tal vez sí hay una sub-18, hermana Es muy probable Hay sub-todo Así como... Tal vez por eso está numerada Muñe, nuestro especialista en fútbol Muñe Muñe Hay sub-17 Hay sub-17 Y hay sub-21 Y sub-21 Los que no entran en la sub-17 Entran en la sub-21 Y está por ahí mucho el fenómeno del cachirul Que es alguien que realmente no cumple los requisitos para estar en la sub-17 Pero se le pone en la sub-17 Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería comentar Eso es la desigualdad que existe en el deporte Tengo aquí mis frases, Bebiteo Permanecí, dice Decir permanecí Ahí está Ahí... Se me dieron notas Claro Decir permanecí Cuando algo sea muy impactante Decir permanecí Permanecí Lo hiciste bien Yo sí permanecí Ahí sí, pero vamos con otro tema Vamos con otro tema Este, a ver Muy bien Ahí voy bien Está... Qué fuerte ¿Qué tema nos tocó? El comunismo El comunismo El comunismo El comunismo Muñoz, ¿escribiste tú todas las tarjetas o qué? Ah, no, fue Carlita Carlita dijo ¿Qué cosa no entiendo? Me lo van a explicar Me lo van a explicar Voy a hacer la prepobita Esto sí creo que podemos opinar de esto De esto sí podemos opinar Yo tenía... ¿Ya tenías tus...? Yo tenía mis opiniones sobre el comunismo Sí, yo tenía Sí, claro Pero... A ver, Alejandro, perdón Otra vez No, me parece que yo... Un espacio heterosexual censurando a dos homosexuales Sobre el comunismo Hablando del comunismo Maldita sea No, 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 ya Hay que seguir las reglas Es que este es tu programa Yo para que te incomodo, chiquita Bueno, si quieren... Dross hablando del Chavo del Ocho Dross hablando del Chavo del Ocho Dross tiene un video del Chavo del Ocho Donde habla del Chavo del Ocho Sí ¿Qué opinan de ese videazo? ¿Quieren escucharlo? Creo que si pongo a Dross Me cierran el canal, el estudio Fíjate que... No, no lo pongan No lo pongan No lo pongan Ubico a quién es Dross Sí Ubico quién es el Chavo del Ocho Si los junto en mi mente El Chavo del Ocho Eso es lo que... Puedo yo ver Te hago la voz de Dross si quieres A ver Este momento tenemos... Un poco, un poco Es que es uno de los artistas más importantes El Chavo del Ocho Que según yo en este programa habló acerca de... Habla como un vampiro argentino La desigualdad que había en el set O sea, y de cómo trataban mal según yo Ahí creo que estás ya... Esa es ya la agenda pepiteo del Chavo del Ocho Y tú ya estoy yo viendo un recurrente Ya estoy viendo Ya estoy yo ya viendo un recurrente Es que yo voy a hablar de fenómenos paranormales en el Chavo del Ocho Hay algunos, ¿eh? Se engarrotaba el Chavo del Ocho cuando se espantaba Eso es muy paranormal Como el piecito de Talina Fernández Engarrotado El piecito de Talina Fernández Mi opinión, la respuesta para Dross es un masajito A mí, fíjate que Dross me cae muy bien O sea, me caen muy bien sus videos Dross para Pepi, ¿te opinan? No sabemos Pero es que él no vive aquí en México No, él es venezolano El especial de Halloween Pero es que él no vive aquí en México Y no nos podemos enemistar con Dross Porque cuando te enemistas con Dross en YouTube Él tiene mucho que decir No, no, no Y además... Y deja tú eso Además, el fenómeno natural y el paranormal También Te van a jalar el... Y yo no quiero permanecer Ahí sí permaneces Ahí, déjame checo aquí mis frases Yo no soy ninguna inventada No, ahí no Nada más ando leyendo lo pendejo ¿Podrás jamás? Ahí está Dross, ¿podrás? Jamás Pero es un ¿podrás? Jamás Dross, ¿podrás? Jamás Que tienes que ver las chichis Jamás Oye, hacer tu voz más aguda Si tengo mis chichitas Jamás Se movieron mis chichitas A ver, a ver ¿Cómo es? ¿Podrás? Jamás Ok, va, va, va Dross ¿Podrás? Jamás ¿Lo hice bien? Ya tienen un M Ya tienen un M Ah, tengo, este, tengo, perdón Nada más para acabar con mi diccionario de pepiteo ¿Obtenida qué es? Ay, cuando me obtienes Si el problema es él El problema es él Por ejemplo, tú me pones en una situación en jaque Ajá Obtenida O sea, si yo aquí de repente te digo Pepe, ya nos vas a decir ¿Cuáles son los nombres de los comediantes que te dijeron esas cosas? Ay, no me salió Te iba a poner Ya nos vas a decir, Pepe Ahí, ¿sabes qué se dice? Te hizo la gatada Me hizo la, me hizo la gatada Me hizo la gatada ¿Esa no estaba aquí escrita? No, no la tengo ¿Quién te escribió eso? Este, mi asesor, Ray Contreras No, está bien Le hace falta Mi asesor Le hace falta Mi asesor de Igualdad de Construcción, Ray Contreras Bueno, entonces ya no me salió El obtenida Ah, bueno, entonces ¿Un tema más? No, sí, sí me obtuviste Sí, sí me obtuviste El último El último y ya Ah, el Mercado de Sonora El Mercado de Sonora Me encanta Me encanta Si usted nunca ha ido ¿Ha sido al Mercado de Sonora? No Sabía que no había sido Bueno, por fuera ¿Sabes quién tampoco ha ido? Yo tampoco Toma eso ¿Ha sido al Mercado de Sonora? ¿Sabes qué? Creo que permaneciste ahí Ha sido al Mercado de Sonora ¡Eso, preciosa! Te obtuvieron, hermana No 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 Ahí te hice La obtención Me están haciendo la gatada Eso sí me están haciendo Me están haciendo la gatada Pero No, a ver, o sea Oye, Diccionario Pepiteo Siguiente el libro Deberíamos Un glosario Si Armando Hoyos Tuvo su diccionario Ustedes pueden tener El glosario de Pepiteo Y un fenómeno O sea, el Mercado de Sonora Es icónico Porque O sea, tiene Si usted quiere Hacer un amarre Hacer un embrujo Ahí le venden la gallina La cabra O sea, no digo O sea, yo no O sea, yo no soy peta Y así Pero Ahí está O sea Ahí existe Nada más Ahí está el fenómeno Ahí está Y el Mercado de Sonora Está enfrente de la Merced Y es una experiencia Que toda persona Que vive en la CMX Tiene que vivir O sea, ahí tienen todo Venden todo Todo lo que consigas Lo puedes conseguir Hasta lo que vende Mi Carlita Lo puedes conseguir En el Mercado de Sonora Mi Carlita vende ropa Así que por supuesto Que ahí hay Esos polvos que dicen Polvos para el desamor Y que te los tienes que tomar Y velas Es Mercado de Sonora Miren Si usted no sabe De esas cosas también No promociones Esas cosas, hermana Uy, no Porque luego pueden salir A ver, a ver Está saliendo la Waxican Que tienes dentro, hermana Y estás diciendo Que la gente no debe visitar El Mercado de Sonora El Mercado de Sonora Es icónico Por las flores Vaya a comprar flores Toma, eh Obtenida El Mercado de Jamaica Mi compadre está No, obtenida Ni idea No, a ver Esta niña aquí Confundió Confundió el Mercado de Sonora Con el Mercado de Jamaica Y ni modo No, esta parte la editamos Si quieres Pepe Ya no, Blancas Obteniendo a una morena Eso no se puede Ah, no se puede obtener Ahorita no, no Ah, ok Le tenemos que decir Ok, Pepe Ok, Pepe Gracias Gracias por la información Este domingo Estaría padre Hacer una excursión Vamos a las tres Ah, el Mercado de Sonora O sea, tengo que hacer Como Andrea de la Garreta Que padre Todo Gracias Pero no Teo, no obtuve nada No, no No obtuve nada Yo las obtuve a ustedes Exacto Eh, oigan Pues Pepe y Teo Gracias por venir aquí A obtenernos Y permanecernos ¿Quieren platicar un poco más? Vamos a platicar un poco más Es que yo te amo No, espérate Pepe, me sonrojo No, o sea Verdaderamente No hay persona más bella O sea, ahí no me refiero A la afuera Sí Ay, qué fea Ahí sí yo Permanecí No, pues Muy bien Sí Muy bien Ya acabó este pedo El podcast de Alex Fernández Con Alex Fernández ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?